Añadiremos huevo Le vamos a añadir el edulcorante, ¿vale? Este es un cuarto de taza Echaremos la mantequilla líquida Son 125 milímetros Un poco de naranja para darle más sabor Vamos a ponerle lo que entre en el taponcito de esencia de vainilla Vamos a ponerle la harina 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 Vamos a ponerle la harina